hola qué tal chicos y chicas cómo están aquí estamos en este nuevo vídeo para mí que no pues la verdad no sé quiero bueno vamos a andar jugando aquí unos una partida de duelo de escuadras para subir y así chicos como estado últimamente dando cabeceros vamos a ver qué tal nos va en esta partida y me lo pongo en escuadro tengo ocho bullas consecutivos pues sí chicos no me gusta bueno pero chicos yo no entiendo porque hay personas que todavía no es para ofender a las personas que andan viendo este video que usan a skyler pero o sea como lo usan si ya acá o sea ya no como les digo o sea como que ya no sirve verdad ahora tienes que esperar un buen de rato ya no te cura ya no te cura cuando vas a rusher y esas cosas entonces no entiendo pero en la decisión de alguien verdad no puedo decirles qué personajes usar porque yo no los mando y eso verdad chicos entonces sí pero lo menos verdad solo digo verdad como es que no hombre no no esta mamá huevo birt Bueno, pues sí, pero Era neta, güey Se me olvidó cambiarme de personaje El jayato Güey, volteate, güey, volteate Para el otro lado Va a ayudar a tus compañeros, güey Ya se lo tumbaron a este güey también Y al otro Loco, no enciendo mi micrófono Solo porque no van a escuchar nada, loco Si yo lo enciendo No, pero Es que eso Eso, güey, es un saldo Vamos a tener que usar No escucho nada, loco ¿Loco, ustedes escuchan algo? Lo voy a poner al colegio Para que no se escuche tan fuerte, ¿verdad? Por eso Tampoco me gusta así que esté en silencio las cosas Pero ahí vamos a ver que tengo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Asesinato doble Exterminados Y así, loco Es como yo me enfrento a una escuadra De personas manquitas Yo borrándome Un por ciento Loco, nunca vayan a cuidarse de alguien loco Loco, se me asusté por un tiempo Pero eso Era algo malo Que uno se ande asustando Porque La escuadra te puede matar Porque te quedas solito Y esas cosas, ¿verdad? Cuando te asustas Es cuando te pueden Cuando te pueden matar, chicos Y esas cosas Por eso Ustedes ven a la escuadra No se sientan No se sientan con miedo, chicos Pero lo tienen que matar Primera sangre No se sientan con miedo No se sientan No se sientan con miedo Asesinato doble Asesinato triple Es que me dejan solo Estos weyes wey Necesito equipo Y si mantengan juntos Dejen estar juntos wey Wey yo soy el caso No chicos Nosotros nos tenemos que concentrar A ellos que se separen si quieren Ayuda Ayuda Nunca vayan a hacer eso que yo hice chicos Si quieren ganar la partida Lo que yo hice ahí La estupidez Nunca lo vayan a intentar hacer Esa fue una gran Eso no lo he botado ¿Por qué vieron ahí? Esa tipo me puede ver matar Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble A su kill El primer ocurrido Y esperen que su amigo Este ahí Para nosotros Si ustedes pueden hablar Y esta no es una partida Para hacerlo de unos tipos Solo para que ustedes tengan cuidado Y para subir Pero es súper rápido Ya saben chicos Sigue esas cosas Porque es posible Y si ustedes quisieran jugar Yo les voy a Ahí me pasan su Y me hablan Y me pasan su Y me pasan su Y me pasan su Y me pasan su Y pues si no Y pues para pasar ¿Por qué? Primera sangre Tengo amigos para jugar Pero Algunos ya casi ni juego ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito armas ¿Cómo no te vas a comprar Una arma, cule? ¡Suscríbete al canal! El número 2 diciendo ¡Ay no! Vamos a perder Primera sangre ¡Suscríbete al canal! Asesinato doble Este wey es el único que Ya lo van a matar Mío Puta madre Ya ha tenido una buena racha wey No dames Asesinato doble Mierdo que Toma madre Racha de bulla No me sirve tener una buena racha de bulla Si no me da un hueque Si pobre Le vamos a dar otra parte Otra parte Otra parte No huele Mierdo que me da esta basura Eso no me sirve Vamos a darle otra Vamos a ver que tal nos va esta vez No Loco no entiendo Porque ¡Suscríbete al canal! 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 Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble